Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por estar presente en esta oportunidad en la cual tengo el agrado de poder compartir el lanzamiento de esta nueva línea, de este nuevo desafío de Haifa con respecto a la implementación de una nueva línea de productos para el mercado mundial, el cual es una gran invitación para que ustedes puedan conocer nuestra línea. En esta oportunidad, Haifa ha incorporado una nueva línea de productos que se denomina Haifa Steam, es una nueva línea de bioestimulantes, las cuales van a formar parte de todo nuestro paquete de herramientas y soluciones que ponemos para el agricultor en todo su proceso productivo. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos presentar ahora es el resultado de una larga serie de trabajos de Haifa, de investigación y desarrollo para poder seleccionar en esta oportunidad siete productos que van a ser la clave para poder complementar todo nuestro manejo integrado, holístico de la nutrición de cultivos. Entonces, quiero compartir con ustedes esta línea. Básicamente, lo que caracteriza a Haifa siempre ha sido trabajar en un proceso integrado en el cual se integran elementos muy importantes que son característicos de nuestro, ¿cierto? En primer lugar, lo que es un denominador común que toda la gente valora de nuestra línea es la alta calidad de sus productos y de todo el proceso de producción. El otro elemento es la tecnología de vanguardia que siempre está detrás de todos estos productos que son lanzados al mercado, que involucra desde todo el proceso de investigación, todo el desarrollo, hasta la presentación y el marketing de los productos, lo cual involucra todo este proceso de innovación. Es muy importante destacar que esta nueva línea se origina a partir de todo un ciclo de selecciones de productos de origen natural, en el cual se han ido seleccionando diversas tecnologías como para ir produciendo estos elementos, los cuales van a dar como resultado una máxima calidad y lo que es importante una confianza que ustedes puedan tener en el uso de estos productos. Y, por supuesto, el elemento que es fundamental y que es denominador de todo esto, es que estos productos, por su proceso de calidad y de fabricación, tienen una alta compatibilidad con todo lo que son productos fertilizantes y otros pesticidas de uso agrícola, con lo cual ustedes pueden complementar el uso de este producto en todos sus manejos agronómicos. Acá les presento la línea de productos que están seleccionados, estos siete elementos, en los cuales tienen una amplia gama de usos, como vamos a ver posteriormente, de los cuales estos siete elementos van a formar parte de la innovación. Una de las cosas que comentábamos tiene que ver con respecto a la innovación. Y justamente en la parte de innovación nosotros tenemos en la presentación un aspecto muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con un contenedor high-tech de alta seguridad, de una línea muy ergonométrica que les permite una buena manipulación, una buena presentación del producto. Además, en el diseño se da mucho énfasis en que sea muy explícito la etiqueta, que sea clara de poder interpretar, identificar tanto el uso, las funciones que tiene el producto y también sus beneficios, ¿cierto? Y para esto se basa en todo un sistema de iconografía, de íconos que están disponibles, en los cuales podemos ver su... ...su modo de acción, su recomendación y sus principales efectos fisiológicos. Por ejemplo, de aplicación. Lo otro muy importante tiene que ver con poder identificar e interpretar fácilmente cuál es el producto y cuál es su uso, para lo cual se ha diseñado todo un sistema de códigos de color, en los cuales podemos diferenciar cada producto por un color específico y además del ícono que da de forma explícita su utilización. Antes de comenzar a hablar de nuestros productos, debemos dar un énfasis que todos estos elementos que vamos a describir a continuación son el resultado de un largo proceso de investigación y desarrollo que ha dado como resultado siete productos que están muy claramente diferenciados, por tanto, por sus atributos de calidad o como su respuesta fisiológica en las plantas. Con lo cual, esto garantiza que el efecto que estamos recomendando se va a lograr y vamos a poder tener el mejor resultado en cuanto a calidad, rendimiento y eso en darnos cuenta mucho... Vamos a comenzar describiendo Hype Steam Force, ¿cierto? El cual, básicamente por su origen, es un producto muy versátil, se adapta a una serie de manejos, básicamente por un contenido especial de productos que son péptidos de bajo peso molecular y alto contenido de azúcar y hormonas, con lo cual este producto está diseñado para proporcionar energía a las plantas, una rápida respuesta y, sobre todo, de que esto se traduzca en resolver rápidamente situaciones que puedan tener la planta de estrés o de factores limitantes a su producción. Por estas características, uno debe mencionar que uno de los atributos que se le menciona es una rápida asimilación, lo cual favorece que ingrese a la planta y pueda también la respuesta manifestarse rápidamente. ¿Qué efectos nosotros podemos esperar de este producto? Pues, por su alto contenido de fitohormonas va a promover una división celular, lo cual hace que la planta pueda maximizar todo su potencial crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Además, por el contenido de estos osmolitos y estas fitohormonas, también va a promover el crecimiento de frutos. Al presentar todos estos elementos que son cofactores muy importantes en procesos fisiológicos, va a minimizar el efecto de algunos desondres fisiológicos que se dan en condiciones de estrés, tanto bióticos como abióticos. Por lo tanto, su efecto va también a ser muy directo en reducir estos factores de estrés. Básicamente, al estimular todo el metabolismo de la planta, va a incrementar también la absorción de nutrientes. Básicamente, el producto Hype Steam, como les comentábamos anteriormente, está diseñado para formar parte de todo el proceso del manejo integrado, holístico, de nuestros cultivos, en los cuales, básicamente, el producto va a formar parte, una parte importante, digamos, dentro del manejo, aunque no es la solución total, es una parte importante al ser considerado dentro de varios elementos que son muy fundamentales, que estén aplicados en el momento oportuno. Dentro de este manejo, Hype Steam Force va a formar parte de este programa de nutrición, en los cuales se va a complementar, de forma importante, con todo lo que son nutrientes, macronutrientes, calzo, magnesio y otros elementos, con el manejo normal de agroquímicos o pesticidas que vamos a implementar en nuestros cultivos, y además, con lo que es aplicaciones foliares de microelementos, para que la suma de todos estos elementos se manifiesten como el máximo potencial productivo que tiene la planta. Dada estas características, la recomendación de uso que se le da a este elemento, tiene que ver con momentos muy específicos en cuanto a la fenología de los cultivos. Por estas características que les mencioné, la investigación y desarrollo realizado por Jaifa sugiere que el periodo de aplicación, por ejemplo, en el caso de manzanos, corresponde dentro de una etapa crítica que es la floración, desde la formación de las flores hasta cuajado de frutos, es donde estos productos con estas características van a poder manifestar su mejor efecto, al formar parte de todo el manejo de integrado de nutrientes que tiene esta fase tecnológica. Otro ejemplo, lo tenemos acá en Vides, en Vides viníferas, en las variedades Shoiñón y Shinomamuro, en los cuales se recomienda hacer dos aplicaciones desde floración, cuando tenemos la formación del racimo floral, hasta una segunda aplicación cuando ya está cerrando el racimo en esta etapa. Como les mencioné, es fundamental que el efecto mayor de este producto se va a notar dentro de un manejo integrado con los otros elementos en estas etapas específicas fenológicas del cultivo. En cuanto a la presentación del producto, bueno, en este cuadrito podemos ver que existen básicamente cuatro alternativas, acá se especifica el tipo de envase y el peso, por ejemplo, en pared, y para esto se está recomendando una aplicación por hectárea de entre tres y seis litros, básicamente aplicado en forma foliar o en forma de nutrición a través de nuestro sistema de riego. El siguiente producto de nuestra serie es High Fasten Energy, el cual, el concepto es que este producto nos va a permitir fortalecer a las plantas a través de todo su ciclo de crecimiento. Básicamente es un producto que se caracteriza por ser altamente afín a los lípidos, por lo cual es muy eficiente su absorción a través de la currícula de las plantas y además de tener un alto contenido de aminoácidos. Entonces el efecto que nosotros podríamos esperar en las plantas es un rápido alivio a los factores de estrés tanto bióticos como abióticos. Por otro lado, estos mismos elementos van a contribuir en fomentar o estimular el crecimiento vegetativo y por esta característica de ser afín a todo lo que son sustancias lípidas, va a favorecer la absorción y el transporte de nutrientes agroquímicos, por lo cual se recomienda como un producto muy útil para ser combinado con herbicidas, ya que va a mejorar su eficiencia y su absorción por parte de las malezas que queremos controlar. Básicamente el enfoque que tenemos en Haifa de un manejo holístico, en esta aproximación de los 360 grados de manejo, el Haifa Steam Energy, son las aplicaciones de productos microelementos, de productos NPK solubles, como es nuestra línea PoliFit, y por supuesto, tal como mencionábamos recién, con los manejos de agroquímicos, tanto para el control de plagas y enfermedades, como también para malezas. Acá tenemos unas imágenes, digamos, del uso de Haifa Steam Energy, en el cual básicamente se puede observar la diferencia, no conozco el origen de las láminas, pero lo que tengo entendido es que corresponde a una aplicación con herbicida, en el cual se ve con Haifa Steam Energy, hay una respuesta mejor de la planta, una mayor tolerancia con respecto al control, y en este cultivo se puede apreciar básicamente un mayor desarrollo del producto, ya que le permite rápidamente superar cualquier efecto adverso que pueda tener, por ejemplo, una aplicación de herbicidas. En cuanto a la presentación, hay dos formatos, ¿cierto?, de un litro y cinco litros, y la dosificación que se está recomendando de este producto en general corresponden a uno o dos litros por hectárea, básicamente utilizados en forma foliar. Nuestro próximo producto es Haifa Steam Booster, el cual su principal atributo es que acelera los procesos de crecimiento y de recuperación bajo condiciones de estrés que tengan los cultivos en general. Por lo tanto, nosotros, el Haifa Steam Booster es un producto que tiene un alto contenido en aminoácidos y macro y micronutrientes, por lo cual les va a permitir estar enfocados básicamente en situaciones de mayor demanda o de mayor exigencia por parte de las plantas, por ejemplo, como es el proceso de floración. Acá vemos que el momento adecuado, digamos, de esto en Kiwi, corresponde a todo lo que es proceso de inicio de floración hasta abertura floral, en el cual este producto va a trabajar directamente en facilitar estos elementos para que la planta pueda desarrollar su mayor potencial en este proceso. Básicamente, Haifa Steam Booster forma parte de todo, complementa con elementos, microelementos foliares, ¿cierto? Los fertilizantes NPK solubles y, por supuesto, también puede ser combinado con todos los agroquímicos que se ocupan en este momento, principalmente insecticidas o fungicidas. En cuanto a la presentación, básicamente tenemos en bases de 3 y de 10 kilos, ¿cierto? Y la dosificación que se está sugiriendo en este de 1 a 2 kilos por hectárea, como les mencioné anteriormente, aplicado en forma foliar. El otro elemento importante es Haifa Steam Producto, que su objetivo principal es ayudar a obtener el máximo rendimiento y calidad en sus cosechas. Este producto se obtiene a partir de un proceso de extracción en algas, por lo cual tiene un muy alto contenido en componentes como proteínas y fitohormonas, sobre todo, ¿cierto? Con lo cual, su objetivo es ayudar a las plantas a superar problemas de estrés bióticos o abióticos, ¿cierto? Al tener un alto contenido de fitohormonas, en especial citopininas, por ejemplo, va a retardar todo lo que son procesos de senescencia y producción de tileno, con lo cual nosotros logramos retrasar el periodo de madurez y poder darle más tiempo a que nuestros frutos tengan un mayor desarrollo o una mejor calidad. Otro efecto importante es que en aplicaciones tempranas, por ejemplo, va a ayudar a desarrollar raíces secundarias, con lo cual se logra un mejor arraigamiento de las plantas y un mayor desarrollo también. Y aplicados dentro de etapas de prefloración, va a mejorar tanto la floración y el cuajado de frutos. Como les mencionaba, nosotros tenemos como etapas muy claras definidas para su aplicación, por ejemplo, en situaciones de trasplantes tempranos, por ejemplo, va a ser una muy buena herramienta ya que va a ayudar posterior al trasplante. Y en situaciones de estrés por el exceso de calor o por agua, también rápidamente les va a ayudar a superar estas situaciones. Y aquí podemos ver en esta lámina lo que es el efecto en cuanto a mejorar la generación de raíces en nuestros cultivos. En esta investigación y desarrollo en este producto, se pudo ver que aplicado en manzanos de yemas en punto verde, básicamente tiene una muy buena respuesta en homogeneizar la rotación y el desarrollo de los brotes posteriores. Y dentro del concepto de la aproximación de 360, es decir, de manejo integrado, está una parte de todo este manejo en el cual contempla aplicaciones de microelementos, la nutrición a través de nuestros productos solubles, polifit, por ejemplo, y el manejo de plagas y enfermedades que debe hacerse normalmente en estos cultivos. En cuanto a la presentación, vemos que es muy variada, va desde un kilo hasta 20 kilos, y la dosificación que se hace está en función de uno a dos litros por hectárea, básicamente aplicado ya sea a través del sistema de riego, en plantas de lubricación o en aplicaciones foliares. El otro producto que es uno de los que se ha destacado, digamos, por su gran respuesta, es Haifa Steam Beam. Y el aspecto principal que se le confiere a este producto es que tiene que ver con todo lo que es el metabolismo del agua en las plantas y la tolerancia a la sequía que pueden presentar. Básicamente, lo que nosotros se ha determinado en el efecto de las plantas tiene que ver principalmente con estimular el desarrollo de raíces. También, por su naturaleza, a partir de que está compuesto por sustancias húmicas, ¿cierto?, incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo cual esto influye en mejorar la absorción o la disponibilidad de cationes importantes para nuestros cultivos. También, la respuesta que se puede observar del agua y de los nutrientes en general, ¿cierto?, tiene un efecto sobre el pH del suelo y es muy importante que mejore las propiedades físicas y biológicas también en todo el entorno de la raíz. Entonces, bajo estas condiciones, la sugerencia de uso de este producto tiene que ver con las etapas tempranas de establecimiento del desarrollo vegetativo, donde es fundamental que nosotros podamos, fuerte, las plantas pueden desarrollar o presentar su mayor potencial productivo. Dentro del enfoque holístico, lo que se contempla para este producto es que es muy compatible, digamos, dentro de todo lo que es la labor de mejorar la absorción de nutrientes, por lo tanto, se recomienda mucho para aplicaciones de tanto productos granulares, por ejemplo, en implica granulares, ¿cierto?, y también con nuestra tecnología de liberación controlada, los multicotes. Pero también es muy útil, digamos, en sistemas de producción más intensivos con sistemas de riego a través de los programas de Fertiriego. Por lo tanto, forma una parte importante dentro de este sistema para poder potenciar el desarrollo inicial de nuestros cultivos. En cuanto a la presentación, tenemos envases de un litro y de cinco litros y lo que se está recomendando en cuanto a su dosificación es aplicado ya sea por aplicaciones al suelo o a través de nutrición. El otro producto que queremos mencionar o destacar es Haifa Steam Umic, el cual, su principal atributo va a ser que fortalece el desarrollo y la actividad del sistema radicular de las plantas. Esa es la respuesta principal que vamos a esperar nosotros con la aplicación de este producto. y básicamente la recomendación es utilizarlo desde muy temprano para las labores de preparación de suelo o establecimiento del cultivo con el objetivo de poder generar condiciones muy favorables para que la planta pueda arraigar y generar todo este sistema radicular. Y básicamente, dentro del sistema integrado, considerando tanto producto granulado, NPK granulado, como también a través del sistema de riego con nuestros fertilizantes solubles, NPK, Polifin. Haifa Steam Umic viene en presentación de cinco kilos o 20 litros, ¿cierto? Y la dosificación que se está recomendando está del orden de los dos a tres litros por hectárea. Básicamente se va a aplicar en forma de aplicaciones gráficas o a través del sistema de riego. Haifa Steam Vigor es un producto muy importante también que debemos destacar básicamente porque mejora la eficiencia en la asimilación y la utilización de los nutrientes por las plantas. Básicamente, por su alto contenido de aminoácidos, es un producto que aporta elementos que van a estimular el metabolismo de la planta y el estimular el metabolismo de la planta van a hacer que éstas puedan tener una demanda más constante de nutrientes, por ejemplo, con lo cual se va a potenciar esta absorción. Pero a la vez, tiene que estar considerado dentro de un plan de manejo integrado. No podemos esperar que el producto por sí solo va a generar una respuesta casi por sí solo. Este producto tiene que estar complementado con la nutrición correcta a través de ya sea granulados, de nuestra línea CRF o granulados, pero también tiene que estar considerado como un producto complementario. Y, por último, tenemos nuestro plan de encuentro a las presentaciones. Básicamente, vienen en base de 25 litros, ¿cierto? Y lo que se está recomendando es una dosificación de dos satélites por hectárea, ya sea en aplicaciones hechas al suelo, ¿cierto? O a través de nuestro sistema de riego o nutrición. Podemos ver en forma muy rápida, digamos, de las características de estos productos. Uno de los efectos importantes que tiene esta línea Hypha Steam es que posee una acción directa en el metabolismo vegetal. Hay dos aspectos agronómicos que nos importan mucho manejar en los cultivos, uno que tiene que ver con el manejo de los factores de estrés, tanto bióticos como abióticos, como también el de incrementar la eficiencia de la planta. Es decir, mantener una planta que esté trabajando al 100% o cerca al 100%. Entonces, dentro de los factores de estrés, hay dos elementos que siempre están influyendo mucho acá, que tienen que ver con los desbalances nutricionales y ambos componentes van a influir directamente en lo que es la producción de nuestros cultivos. Por lo cual, es muy importante que en las condiciones en que se presenten podamos tener una respuesta a optimizar estos efectos. Por otro lado, en el cual es que podamos tener una mayor producción y de muy buena calidad. Por lo cual, estos dos objetivos siempre los estamos manejando dentro del concepto de manejo integrado de todos nuestros cultivos. Y ahí es donde esta línea, el Hypha Esteem, va a complementar estos manejos, ya sea estimulando procesos fisiológicos, ya sea proporcionando energía para superar el estrés o de aportar alto contenido de nutrientes, minerales y aminoácidos que nos puedan mantener a esta planta en un agrado de actividad metabólica alta con el fin de que se mantengan en muy buen desarrollo. Entonces, básicamente, esto es donde va a trabajar nuestra línea Hypha Esteem. Acá en esta imagen lo que les quiero mostrar son un poco las características o los desórdenes fisiológicos más comunes que uno puede apreciar en los cultivos. Blossom o Bitter Pit o Albedo Breakdown siempre están asociados a desbalances nutricionales, básicamente a la carencia de calcio. Por eso tiene que ver con problemas de generación de raíces. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir previniendo estos problemas, manteniendo una planta muy activa en este aspecto, formando raíces, básicamente, y, por supuesto, además, aportando a través de nuestros programas de nutrición estos elementos que están haciendo falta. Tenemos otro ejemplo, acá vamos a necrosis del raquis en uva, que básicamente, por ejemplo, también se deben a situaciones de desbalance, o se asocia mucho el desbalance entre las formas de nitrógeno, en los cuales necesitamos tener aportes de elementos, en este caso, por ejemplo, aminoácidos, que nos van a ayudar a reducir este efecto, este exceso de amonio. En el caso de cracking, de cerezas, por ejemplo, que se asocia, digamos, de uniformidad de riego, en los cuales faltan elementos complementarios, necesitamos también tener elementos como calcio y factores de aminoácidos que nos puedan reducir este efecto. Tallo hueco en brócoli, asociado principalmente a problemas de calcio, o de potasio, perdón, asociado a problemas de potasio, y los parqueamientos, digamos, en coliflores. Son temas que están asociados a fisiológicos o desbalance nutricional, en los cuales nuestra línea Hi-Festin nos va a colaborar a reducir este efecto. Quiero recalcar, digamos, de que todo este enfoque holístico o 360 que tiene Hi-Festin es una visión que contempla poder aportar todos los elementos que nos van a contribuir al desarrollo de nuestras plantas en la cantidad y en el momento oportuno. Entonces, esto considera utilizar tanto fuentes solubles, como fuentes solubles de moléculas simples, por ejemplo, o fuentes NPK solubles, por ejemplo, nuestra línea Polifit, ¿cierto? Considerar también la fertilización gráfica a través de lo que es nuestro CRF y la fuente NPK. Por supuesto, todo esto se complementa con dos herramientas muy importantes que tenemos a la disposición de los productores, que es Nutinet, con lo cual ustedes pueden elaborar en nuestra página web, pueden acceder a elaborar programas de nutrición en los cuales pueden integrar todos estos elementos y Folimat como una aplicación de consulta para ver el estado nutricional de nuestras plantas. Acá les quiero mostrar un ejemplo que se recomienda en cuanto al programa de nutrición, el cual considera distintos elementos, tanto la fertilización en base en algunos elementos, por ejemplo, como jaifa turbocá, por cierto, un elemento que se extraña mucho acá en México, les gusta mucho, siempre preguntan por él. También en esta etapa, esto está hecho en manzano, por ejemplo, en todo lo que es floración en manzano, y aquí se ven las distintas etapas, digamos, de desarrollo desde dotación hasta ya manejo de post cosecha, ¿cierto? Y aquí se divide en tres etapas, primero en inicio de explotación, en lo cual es muy importante poder contar con una fertilización al suelo, ¿cierto? Y posteriormente manejo sucesivo de fertilización, ya sea en anulados, por ejemplo, o a través del sistema de riego y en post cosecha, por ejemplo, aquí se recomienda aplicar todo lo que está en la sede en la sede de Rf, ¿cierto? Para etapa de post cosecha, el elemento de Hyfestim, para ayudar en cada una de estas etapas críticas de desarrollo del cultivo. Finalmente, ¿por qué nosotros recomendamos ocupar Hyfestim? Primero, para generar cultivos de alto rendimiento. Segundo, para contrarrestar los efectos de factores de estrés tanto bióticos como abióticos y sus efectos sobre nuestra producción. para mantener los cultivos en una óptima condición, de tal forma que puedan expresar su potencial productivo para mejorar la actividad y la eficiencia de agroquímicos y absorción de los nutrientes que nosotros aportamos a través de nuestros programas. Yo les quiero agradecer su atención en esta línea de productos ya que detrás de ella hay mucha investigación y desarrollo con el objetivo de poder ofrecerles productos que tengan una alta efectividad y que sean lo que ustedes esperan en la respuesta de sus cultivos. Muchas gracias Muchas gracias Claudio muy bien ¿Me escucha Claudio? ¿Claudio? ¿Me escucha? Sí, sí Ok Hay unas dos preguntas tres preguntas Ok ¿Dónde puedes sacar información sobre la línea HIFAS Team? ¿Dónde hay dónde se puede conseguir información sobre la línea nueva? Técnicas o recomendaciones de manejo y experiencias que se han tenido en todo este proceso de desarrollo de esta línea va a estar muy pronto disponible en la página web de HIFAS Así que los invito a que estén ahí revisando para que puedan obtener toda esta información ¿Inclusive fichas técnicas de cada producto? Eso es lo que tengo entendido que si va a estar las fichas técnicas Ok ¿Se puede se puede mezclar los productos HIFAS Team con con la línea con microelementos en general y la línea de HIFAS micro de HIFAS específicamente? Bueno como mencionamos durante la práctica uno de los factores que se le da mucha importancia es que sean altamente compatibles con todos los productos de nutrición y además que puedan ser compatibles con algunos agroquímicos por ejemplo mencionamos el ejemplo de los herbicidas por ejemplo pero si son compatibles con microelementos tanto macro y microelementos Otra pregunta si se puede mezclar con fertilizantes normales convencionales como polifid o las moléculas de HIFAS ¿Perdón? ¿Se puede mezclar la línea HIFAS con los con fertilizantes convencionales y sobre todo con los otros fertilizantes de HIFAS tal como polifid o las moléculas? Así es son totalmente compatibles y además lo que vamos a vamos a ver es que hay una mejor absorción de estos estos nutrientes por lo tanto son son complementarios y compatibles ok 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 thank you Claudio very good presentation thank you for assistance and I hope to see you again everybody in our next webinar and this webinar recording will be on the HIFAS webpage thank thank you esta presentación va a estar disponible en la página web de HIFAS muchísimas gracias para todos a la gente o a la o la está in la